Hubo un gran terremoto y con ese terremoto la piedra se movió. Llama la atención que el ángel ahora se sienta, sentarse en una actitud de descanso, sentarse en una actitud de espera, déjame esperar la que llegue. Cuando las mujeres lleguen y ven ese ser angelical resplandeciente, sentado en la piedra. Me imagino ella diciendo, bueno, ya no movieron la piedra. Yo oro a Dios para que el ángel de Jehová hoy te mueva esa piedra y pueda ver que el Cristo que tú estás adorando y glorificando ya se levantó de entre las tumbas. Alaba a Dios, alaba a Dios. Sí, sí, yo oro a Dios para que todo lo que impida que tú veas al Señor, que todo lo que impida que tú veas la gloria de Dios, que todo lo que impida que la mano de Dios sea manifiesta sobre ti. Yo oro a Dios para que ese ángel mueva la piedra. Yo no sé qué piedra Dios va a mover hoy a tu favor, pero siento en mi espíritu de que hay piedra en el mundo espiritual que Dios la va a mover. La piedra del problema que te está afligiendo, Dios la va a mover. La piedra de la enfermedad que te está afligiendo el cuerpo, Dios la va a mover. La piedra del escasez, del estreché, Dios la va a mover. La piedra de la deuda, Dios la va a mover. La piedra del divorcio matrimonial, Dios lo va a mover. La piedra, alguien diga, Dios la va a mover. Mateo 28.1 en adelante. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y hubo qué? ¿Qué hubo ese día? Un gran terremoto. No un terremoto, un gran terremoto. Esto pasó porque un ángel del Señor, de lucha, descendiendo del cielo, ¿de dónde vino? Del cielo. Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, de miedo de él los guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Pero a las mujeres el ángel le dijo, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres que no se cayeron muertas, se quedaron de pie las mujeres, alaba la gloria de Dios por las mujeres. Sí, sí, sí. El ángel le dijo a ella, a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, diga conmigo, no está aquí, otra vez dígalo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venite y vete al lugar donde fue puesto el Señor. Levante su voz y dele gracia. Padre, gracias por tu palabra. Dígale, gracias por tu palabra, háblanos, Padre. Que mientras hablamos tu palabra, tu Señor ministra, tu pueblo, nos enseñes, levante al caído, sane al enfermo, salve al que está perdido, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase cómodo y usted sabe lo que hacemos. Usted sabe lo que hacemos. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Alguien puede dar gloria a Dios en este día? Qué bueno. Mira el tema de este mensaje. No está aquí, ha resucitado. Alguien declara eso conmigo. No está aquí, ha resucitado. Dígalo de nuevo. No está aquí, ha resucitado. Dale un aplauso a Dios porque es así. Alguien aplauda a Dios porque así sucedió. Así lo creemos. Leer esta historia nos llena de gozo y regocijo. Amén. Saber que Jesús no está en la tumba, que no está muerto, sino que resucitó de entre los muertos. Amén. Esta es la esperanza de gloria de todo creyente. Esto no da esperanza a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Sí, sí. Eso no da esperanza y nos da consolación a la vez. Esperanza porque cuando muramos sabemos que como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Alguien aplauda a Dios. Alguien aplauda a Dios. Sí, como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos como si la muerte nos tocare. Y si la muerte no nos toca, entonces seremos transformados. Porque este cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Todo lo que hay en el reino es incorruptible y este cuerpo se corrompe. Por eso ese cuerpo, ese chasis, ese envase lo van a cambiar. Gracias por ese grupo. Si ese envase es suyo, ese cuerpo lo van a cambiar y le van a dar un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado que el Señor nos va a entregar no se enferma. No le vamos a reír a las enfermedades. Ese cuerpo glorificado no sufre dolores. No le vamos a reír al dolor también. Alaba la gloria del Señor. Ese cuerpo que Jesús nos va a entregar en el arrebatamiento si no vemos muerte será un cuerpo glorificado que se le va a reír a la vejez. Los años no van a pasar y no le vamos a reír a los años. ¡Ah! ¡Es santo! Alguien alabe a Dios por eso. Porque ese cuerpo que vamos a recibir no envejece. Así que ya no tendremos preocupación de que me están saliendo canas, de que me están saliendo unas patitas de gallina por aquí y que álame la piel para que no se me vea arrugada. Así andan algunos afanados en eso. Por más que el hombre trate de retener la vejez llega. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dale un aplauso a Dios. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. Usted estará entendiendo lo que estoy hablando. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Con el cuerpo que Jesús resucitó con ese mismo cuerpo Dios nos va a resucitar a nosotros. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Así que como Cristo resucitó de entre los muertos nosotros también resucitaremos si la muerte nos nos toca esa es nuestra esperanza nuestra confianza y nuestra consolación amén. La resurrección de Cristo nos da consuelo porque nos da consuelo porque los familiares que nosotros perdemos un día lo volveremos a ver. Gracias por ese grupo si si murieron en Cristo lo volveremos a ver por eso Pablo le escribe a la iglesia y dice no se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza cuando a usted se le muere un familiar en Cristo usted tiene que llorarlo pero no como los que no tienen esperanza porque hay gente que lloran a sus muertos como que no tienen esperanza escuche lo que estoy hablando usted no puede llorar como lloran los impíos usted no puede llorar como lloran los inconversos con ataque no así no así no porque donde está tu esperanza en Dios porque no es que no tenga dolor pero no así con ataque no usted lo llora no sé si me estaré entendiendo pero llorando con consuelo diciéndole pronto te volveré a ver en el reino de Dios pronto nos volveremos a juntar en la presencia del Padre alguien alabe a Dios los creyentes no lloran sin consolación predícalo así que si yo muero adelante no voy a decir que no me llore llóreme pero yo no quisiera verlo a usted con ataque no yo creo que levanto la mano de la caja y digo cállate usted no me está llorando con consolación santo alaba a Dios y si yo tuviera que despedirlo a usted adelante usted no me va a ver con esos ataques no no yo lo miraré y le diré ganaste te me fuiste adelante te me adelantaste pero pronto te veré en el reino nos vemos allá allá arriba los que están allá yo espero que usted entienda esto déjele eso a los impíos a los inconversos a los que no conocen a Dios porque ellos si no lo van a volver a ver ellos lloran sin consuelo pero Pablo le escribió a la iglesia y dijo no lloréis como los que no tienen esperanza porque los que tenemos esperanza volveremos a ver a nuestro familiar en Cristo que murieron en Cristo alguien alguien que lo crea aplaude a Dios esa es nuestra esperanza esa es nuestra garantía que si Cristo resucitó nosotros también resucitaremos amén anterior a Cristo nadie había resucitado nadie había resucitado de entre los muertos para vivir para siempre Cristo fue el primero porque es necesario que en todo el ser primero el primero en resucitar el primero en recibir un cuerpo glorificado después de este cuerpo mortal el primero en vencer la muerte y reírsele en la cara alaba la gloria del Señor el primogénito del Padre alaba Dios él es el primero y nosotros seremos el segundo el segundo en resucitar el segundo en levantarnos de entre los muertos si es que morimos alaba la gloria del Señor el segundo el segundo en ser hijo de Dios porque él es el primogénito nuestro hermano mayor alguien aplauda a él con fuerza aleluya sabe lo que aprendí que la muerte es un espíritu y que la muerte está viva oye que contradicción la muerte vive pero la Biblia oiga lo que dice en Oseas capítulo 13 verso 14 el Señor había profetizado antes de la venida de Cristo dice la Biblia de la mano del Seol te redimiré los libraré de la muerte hablando de su pueblo y dijo o muerte yo seré tu muerte o sea que la muerte se va a morir a la muerte no le irá bien el Señor le dijo a la muerte en Oseas 13 14 muerte yo seré tu muerte cuando te choques conmigo vas a morir y dicen Apocalipsis que el postrer enemigo que Dios destruirá será la muerte la muerte será destruida y ahí mismo dice oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción esta profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo el dijo los redimiré de la mano del Seol y el Seol tiene mano si el que va allí no sale todo el que cae ahí no se puede zafar el único que salió de ahí se llama Cristo alaba la gloria del Señor y a los que él quiera sacar alguien aplauda a Dios porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores pero el Señor profetizó los libraré de la muerte cuánto dicen amén si, si nos librará de la muerte por eso el cristiano escuche esta otra enseñanza el cristiano no muere duerme Dios no es Dios de muertos Dios es un Dios de vivos por eso cuando se le reveló a Moisés en el monte le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham Isaac y Jacob yo soy no le dijo yo era yo era el Dios de ellos no yo soy ellos están vivos en mi presencia yo soy el Dios de tu padre alguien entienda lo que estoy hablando porque Dios no es un Dios de muertos Dios es un Dios de vivo y el creyente no muere duerme y un día no despertará del polvo lo que faltamos alaba Dios así que no llores sin consolación el apóstol Pablo dijo en primera Corintios 15 55 donde está o muerte tu aguijón y dijo donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley pero Pablo dice donde está o muerte tu aguijón y dice donde o sepulcro tu victoria porque el sepulcro fue derrotado Jesús se levantó un día como hoy dale un aplauso al que vive por los siglos alguien dice amén aleluya entramos a este pasaje que leímos pasado el día de reposo o sea que no fue sábado que Jesús resucitó resucitó domingo pasado el día de reposo dice Mateo capítulo 28 verso 1 pasado el día de reposo el día de reposo terminaba a las 6 de la mañana empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana está aquí y ese día ese día dice que al amanecer del primer día de la semana y todos sabemos que el primer día de la semana es el domingo y le voy a decir algo nosotros no somos quien para cuestionar al Señor de por qué resucitó el domingo y no el sábado Dios nunca opera en casualidad Dios no está adivinando ni jugando aquí a la adivinación Él sabe por qué escogió el domingo para resucitar y nadie es quien para cuestionarlo porque Él es soberano no sé si entendiste eso pero el Señor decidió resucitar un domingo y el domingo era un día de trabajo cuando Jesús resucitó muchos estaban yéndose al trabajo a trabajar pero cuando se dieron cuenta de lo que había pasado de que ese día el tercer día domingo de su muerte que era domingo el tercer día de su muerte el Señor resucitó el domingo temprano en la mañana cuando esta noticia se empezó a expandir de que Cristo había resucitado Jesús le dijo a las mujeres vayan delante de mí y díganle a los discípulos que yo resucité y que ustedes me han visto porque a lo primero que a las primeras que el Señor se les reveló fue a las mujeres gracias por ese grupo que dijeron amén ustedes son privilegiadas gracias por ese grupo ustedes son privilegiadas las primeras que vieron a Jesús resucitaron resucitados no fueron los apóstoles fueron las mujeres alguien alabe a Dios por las mujeres alguien alabe a Dios por ellas eso tiene una enseñanza la Biblia dice que el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro a llevar especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor me llama esto la atención a llevar especias aromáticas a ungir el cuerpo del Señor cuidando del cuerpo del Señor pero se encontraron con una gran sorpresa porque el que estaba muerto ya no estaba muerto estaba vivo y esa ofrenda de especias aromáticas que ya iban a tomar para ungir el cuerpo se convirtió en un medio de adoración al Señor no tuvieron que ungirlo con especias aromáticas pero si con alabanza y con adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores porque al verla dice que se postraron a sus pies y le adoraron alguien aplauda a Dios por eso Aleluya alguien dice gloria a Dios mientras los discípulos estaban en la casa la mujer tempranito esforzadas y valientes bien temprano se levantaron para ir al sepulcro y la preocupación de ella era y quien no va a mover la piedra como vamos a mover la piedra para poder ungir el cuerpo del Señor porque esto era una costumbre quien no va a mover la piedra pero me doy cuenta de algo que cuando tu quieres hacer algo para Dios Dios se te adelanta wow alguien alabe a Dios su preocupación era quien no va a mover la piedra pero dice la Biblia que un ángel llegó antes que ella y aquel ángel hermano gloria al nombre del Señor dice la Biblia que cuando aquel ángel apareció en escena hubo un gran terremoto esto me llama la atención y yo preguntaba pero Señor porque el ángel no llegó tranquilo cual era la necesidad de hacer un gran terremoto llamar la atención para que el mundo sepa que algo pasó cuando Cristo murió hubo un gran terremoto que aún las piedras se estaban rompiendo pues cuando resucitó también hubo otro gran terremoto para que entiendan que el también ah no 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 hay algunos que no están entendiendo esto alguien puede levantar la mano y alabar a Dios oye entiéndeme esto entiende esto la Biblia dice que cuando el entregó el espíritu hubo un terremoto para que se dieran cuenta que algo pasó y la Biblia da en algunos de los evangelios que algunos empezaron a darse en el pecho ay ay porque después que vieron la señal dijeron verdaderamente será hijo de Dios pero ya lo matamos pero quedó como señal un terremoto cuando cuando el entregó el espíritu cuando murió pero cuando resucitó hubo otro terremoto y yo no sé lo que va a pasar en su venida pero algo va a pasar también Dios va a estremecer los cielos y la tierra porque alguien se va a tener que dar cuenta de que la iglesia se va se va se va se va yo no sé lo que Dios va a provocar cuando esta iglesia la iglesia de Cristo sea arrebatada a los cielos pero cada vez que viene un acontecimiento grande hay señales en los cielos y en la tierra aplaude a Dios aplaude aplaude fuerte aleluya hubo un gran terremoto y con ese terremoto la piedra se movió me llama la atención que el ángel ahora se sienta sobre la piedra sentarse una actitud de descanso sentarse una actitud de espera déjame esperar la que llegue cuando las mujeres lleguen y ven ese ese ser angelical resplandeciente sentado en la piedra yo me imagino ella diciendo bueno ya no movieron la piedra alaba la gloria de Dios yo oro a Dios para que el ángel de Jehová hoy te mueva esa piedra y pueda ver que el Cristo que tú estás adorando y glorificando ya se levantó de entre las tumbas alaba a Dios alaba a Dios si si yo oro a Dios para que todo lo que impida que tú veas al Señor que todo lo que impida que tú veas la gloria de Dios que todo lo que impida que la mano de Dios sea manifiesta sobre ti yo oro a Dios para que ese ángel mueva la piedra yo no sé que piedra Dios va a mover hoy a tu favor pero siento en mi espíritu de que hay piedra en el mundo espiritual que Dios la va a mover que Dios la va a Dios la va a trantornar quien me dice yo lo creo agarra eso agárralo porque te puedo profetizar en mi espíritu de que hoy hay piedra que Dios la va a mover la piedra del problema que te está afligiendo Dios la va a mover la piedra de la enfermedad que te está afligiendo el cuerpo Dios la va a mover la piedra del escasez del estreché Dios la va a mover la piedra de la deuda Dios la va a mover la piedra del divorcio matrimonial Dios lo va a mover la piedra alguien diga Dios la va a mover el ángel movió la piedra y óigame lo que el Señor me revelaba y no la movió para que Jesús salga porque el cuerpo que Jesús tenía no necesitaba mover la piedra para él salir el cuerpo glorificado no tiene límite Jesús podía para traspasar la piedra Jesús podía traspasar ese obstáculo alaba la gloria del Señor porque ese cuerpo glorificado no tiene limitación alaba Dios el ángel movió la piedra no por causa de Jesús sino por causa de la mujer porque la mujer necesitaban entrar y ser testigo evidente de que ya el que estaba muerto está vivo del que estaba en la tumba ya no está ahí alaba la gloria del Señor el Cristo que usted yo adoramos no está muerto resucitó aplaude 30 segundos por favor aleluya alguien da gloria a Dios el ángel le dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado y le dijo no está aquí me llama eso la atención no está aquí y le dijo ven entrad y ved donde fue puesto el cuerpo sean testigos de que no está aquí alaba a Dios sabe lo que he aprendido que todas las religiones sus líderes están en una tumba y no pueden decir no está aquí no, no usted va a la tumba de Mahoma y no puede decir ya no está aquí no está ahí los huesos están ahí usted va a la tumba de Confucio otro líder y está ahí y va a la tumba de Buda y está ahí pero si va a la tumba de Jesús en Jerusalén no está ahí alguien alguien alabe alguien alabe a Dios no está ahí no he tenido no he tenido ese privilegio de poder ir físicamente allí a Jerusalén y poder contemplar la tumba vacía del Señor pero he visto documentales donde se cree que fue puesto el cuerpo de Jesús y ahí hay un letrero un letrero en grande no está aquí fue puesto aquí fue puesto aquí pero no está aquí alguien celebre eso alguien celebre eso cuando Jesús resucitó eso provocó una algarabía una alegría una celebración y esto provocó que muchos que iban a su trabajo dejaran de trabajar esto provocó que los que estaban haciendo sus quehaceras empezaran a dar gracia y gloria al Señor y el día de trabajo se convirtió en un día de celebración eso es el domingo un día de celebración que cada vez que le llega el domingo a un creyente tiene que venir a celebrar a la casa de Dios la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo alguien aplauda a Dios por eso el día de descanso se convirtió en un día de gozo en un día de regocijo en un día de celebración alaba la gloria del Señor cuando las mujeres que iban tristes al sepulcro a ungir el cuerpo se encontraron con el ángel que le dijo vengan entre no está aquí has resucitado y dice más adelante que Jesús le salió al encuentro y ella lo vieron y eso provocó en ella regocijo gozo celebración esta gran noticia se regó entre los creyentes la noticia era el Señor ha resucitado de entre los muertos no está muerto está vivo los discípulos empezaron a alabar a Dios por esta gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte está aquí la resurrección anunciaba una nueva época una nueva temporada un nuevo tiempo donde la resurrección le decía al diablo está derrotado la resurrección le decía al pecado está derrotado la resurrección le decía al reino de las tinieblas fracasaron todos todos fracasaron la muerte el diablo sus demonios está aquí la iglesia el Hade todos fracasaron el rey de reyes lo venció celebra 30 segundos celebra 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 por primera vez la historia alguien vence a la muerte y al infierno todo el que estaba bajo este proceso de muerte nadie pudo levantarse solo Jesús solo Jesús pudo vencer la muerte está aquí así que mire el día domingo el Señor empezó a parecerse a sus discípulos para que lo vieran para que hablaran con Él para que lo tocaran para que no se dejaran engañar porque los religiosos de aquel entonces dijeron le vamos a pagar a ustedes para que ustedes digan que Él nos resucitó le vamos a pagar a ustedes oiga lo que el diablo que el Señor los reprenda los religiosos de aquel entonces le dijeron a los guardias cuando ellos le testificaron lo que vieron ustedes van a cambiar la historia ustedes van a decir que ustedes se quedaron dormidos no pero lo vimos estábamos de puerto si pero vas a decir que estaba dormido y vas a decir que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo y hagan regar esta noticia de que los discípulos en la noche se robaron el cuerpo y nosotros le vamos a pagar dinero para que ustedes cambien la historia pero aún cambiando la historia entre ellos fracasaron porque Cristo está vivo Cristo resucitó alguien alabe a Dios alguien alabe a Dios la Biblia dice que los guardias se dejaron sobornar por aquellos religiosos hasta donde llega la religión porque a mi me dan una noticia así hermano y ese día me convierto esos religiosos debieron de convertirse a Cristo ahí mismo y arrepentirse del daño que habían hecho pero la religión era tan fuerte en ello que prefirieron ocultar la gran verdad de la resurrección sobornar a los guardias para que no hablen lo que vieron y seguir en su religión muerta sirviendo cosas triviales alaba la gloria del Señor que creer en el Dios salvador y creador de la vida alguien aplauda a Dios por eso aleluya pero Jesús escuche esto se apareció a tres tipos tres veces en tres ocasiones la primera dice en marco 16 1 que se le apareció a María Magdalena y a María la madre de Jacobo y Salomé Jesús se les se les reveló a María Magdalena y a María la madre de Jacobo y Salomé luego en marco 16 12 dice que después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino que iban de camino yendo al campo ese ese camino camino a Emmaú dice que Jesús se le apareció a dos de los discípulos y hablaron con él y finalmente en marco 16 14 dice y finalmente se apareció a los 11 mismo estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto a los que lo habían visto resucitado se le presentó a tres grupos alguien alabe a Dios por eso a tres grupos se le presentó a las mujeres a los que iban de camino y a los apóstoles cuando estaban reunidos a la mesa y aún los discípulos no creían esto los discípulos estaban confundidos todavía viéndolo se sentían con duda y Jesús tuvo que decirle tocadme toquenme toquenme y aún tocándolo todavía algunos dudaban está aquí y sabe lo que Jesús tuvo que decir porque algunos creían que era un espíritu un fantasma y Jesús le tuvo que decir tener algo tenéis algo de comer como vas a comer si tienen algo de comer y dice que comió y bebió con ello o sea que el cuerpo que nosotros vamos a tener vamos a comer y vamos a beber también alguien celebre eso alaba a Dios así que el domingo se convirtió en un día de celebración de gozo de regocijo pero también se convirtió en un día hermano de revelación Jesús empezó a revelarse a sus discípulos a sus apóstoles a las mujeres y ellas empezaron a testificar me imagino donde se te apareció Jesús bueno a nosotros se nos apareció camino al sepulcro y a usted de donde se le apareció a nosotros se nos apareció camino al campo y a usted de donde se le apareció a nosotros se nos apareció sentado a la mesa y a ti a donde se te va a aparecer alaba a Dios aleluya jesucristo resucitó un domingo por la mañana y sabe que empezó a hacer la iglesia a reunirse los domingos para compartir el pan y la sangre del señor eso hizo la iglesia de los hechos que como vieron que Jesús resucitó el domingo y era un día de celebración ese primer día de la semana entonces los apóstoles entendieron que ese día no se podía pasar por alto que debían de seguir celebrando cada domingo la cena del señor y entonces tomaron ese día para celebrar como ese fue el día que él tomó para resucitar dijeron ese día lo vamos a tomar para celebrar alguien alabe a Dios por eso por eso también nosotros nos reunimos los domingos a celebrar nosotros los domingos venimos a celebrar no a llorar nosotros hoy domingo vinimos a darle gloria a darle honra a darle alabanza a darle adoración y él como se manifestó a sus apóstoles como se manifestó a las mujeres como se manifestó a sus discípulos también se manifiesta con nosotros donde quiera que vamos alguien está aquí alguien está aquí así que mire lo que dice Hechos capítulo 20 verso 7 mire lo que dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan ellos dijeron no vamos a reunir el primer día de la semana cuál es el primer día de la semana el domingo los discípulos dijeron vamos a reunir entonces dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan que pan el pan que Jesús partió antes de ser crucificado que le dijo tomad coméd esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto todas las veces en memoria de mí ellos dijeron como Jesús resucitó un domingo pues nosotros vamos a partir el pan el domingo lo vamos a recordar wow alguien alabe a Dios por eso aleluya y en primera de corintios capítulo 15 verso 1 y 2 Pablo escribiendo a los corintios dijo en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada primer día de la semana que día de la semana el domingo cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte ponga aparte algo según haya prosperado o sea que cada primer día de la semana los creyentes tomaron ese día para llevar sus ofrendas según Dios lo haya prosperado para la obra del reino de Dios alguien aplauda a Dios y dijo Pablo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda recojanla cada primer día de la semana como lo he ordenado en Galacia o sea que no solo en Corinto se estaba recogiendo ofrenda el primer día de la semana que era que se reunían los hermanos sino que el dijo como lo ordené en Galacia también hacerlo en Corinto donde recogemos también las ofrendas los domingos para que el reino de Dios avance crezca alabe la gloria del Señor del otro aplauso a Dios alguien celebra al Rey de Reyes así que te voy a decir algo no está aquí ha resucitado quien puede creer eso no está aquí ha resucitado y lo hizo un domingo algunos nos condenan porque nosotros nos reunimos los domingos y nos juzgan pero eso es bíblico hermano la iglesia se reunía los domingos tenemos varios pasajes donde la iglesia se reunía los domingos el que se quiera reunir los sábados yo no tengo problema con eso tampoco yo no lo juzgo pero a nosotros se nos ha instituido el domingo para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo alguien aplauda a Dios por favor para celebrar la victoria sobre la muerte está aquí estamos nosotros en Diosando al domingo no vuelvo y lo repito nosotros nos guardamos para Dios todos los días yo no solo me consagro el domingo ni el sábado nosotros nos consagramos todos los días está aquí está entendiendo nosotros no es que hemos hecho un Dios del domingo no porque Pablo escribe en Romanos capítulo 14 que el que guarda el sábado para Dios lo guarda y el que no lo guarda para Dios no lo guarda hay unos que hacen diferencia de día en día y hay otros que no hacen diferencia todos los días yo me guardo para Dios pero el domingo es un día especial yo quiero que usted entienda eso y dio en su soberana voluntad no sé a quien fue que usó según la historia era a Constantino el grande que por decreto por decreto ordenó que el domingo sea un día de descanso que no sea un día laborable porque los domingos se trabajaba como cualquier otro día pero Dios usa quien Él quiera y se usó a Constantino gloria a Dios que nos dio ese privilegio de poder celebrar el día del Señor que es domingo porque al domingo se le llama día del Señor oiga como se le llama ahora al domingo día del Señor porque se le llama día del Señor porque ese fue el día que Él escogió para levantarse de entre los muertos ese fue el día que Él tomó para dar victoria a su nombre alabado sea Dios porque venció la muerte el diablo sus demonios el infierno alguien alaba a Dios por eso dale un aplauso fuerte a Dios y diga conmigo no está aquí ha resucitado ahora Cristo vive con nosotros y Él dijo aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y aquí yo estoy con vosotros vaya poniéndose de pie Cristo está con nosotros tú puedes creer eso quienes creen eso Él dijo aquí que yo estoy con vosotros todos los días y oiga hasta cuando hasta el fin del mundo hoy Cristo está con nosotros yo no tengo que irlo a buscar a una cruz tampoco tengo que irlo a buscar a una tumba ya no está en la cruz como algunos creen que está en la cruz otros creen que está en la tumba pero ya no está en la tumba ni está en la cruz está con nosotros y hoy está en medio nuestro aquí cuánto creen eso cuánto creen eso así que yo quiero que tú lo adores un día como hoy tú y yo tenemos que celebrar un día como hoy tú y yo tenemos que dar gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores porque aquel que resucitó está vivo sentado a la diestra del Padre alguien puede alabar a Dios quiero que adoremos a Dios un momento quiero que adoremos a Dios un momento yo quiero que tú empieces a darle gracia por su victoria yo quiero que tú empieces a darle gracia por lo que hizo contigo yo quiero que tú empieces a darle gracia por el amor que hizo por lo que mostró amor ese amor genuino ese amor inefable oh gloria a Dios el Dios todopoderoso hacerse semejante a una de sus criaturas para redimir al hombre de su pecado para redimir al hombre de la enfermedad para redimir al hombre de la maldición para redimir al hombre de la condenación eterna yo creo que esto es motivo para nosotros alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores quiero que te tome un momento para darle gloria para darle honra para darle alabanza al Rey que vive dale gracias dale gracias invoca su nombre Jesús 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 si hoy necesitas un milagro si hoy necesitas que alguien te mueva la piedra Jesús 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 Quiero decirle si alguien vino enfermo quiero decirte que Jesús venció la enfermedad si te sientes oprimido Jesús pagó el precio de tu libertad si necesita que una piedra se te mueva hoy hoy está aquí el que mueve piedra yo quiero terminar orando por alguien que necesite sanidad si necesita sanidad si necesita liberación si necesita un milagro yo quiero orar por ti vamos Jesús Jesús vamos Jesús 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 llama Yeshua Jesúa, Jesúa, Jesúa Levante esa voz, vamos levante esa voz, entona Jesúa Vamos iglesia, celebra su nombre, celebra su nombre La muerte se olvida en el victoria, donde está muerte tu aguijón Donde oh sepulcro tu victoria, que no pudiste retener al Cristo de la gloria Jesúa, 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 Eleva tu voz Jesúa, Jesúa, vamos Declara Jesúa, Jesúa, Jesúa Diga mi amado Mi amado es el más bello entre mi llare y mi llare Mi amado es Diga mi llare Y mi llare Mi amado Mi amado es Mi llare Mi amado es Decláralo Mi llare Mi llare Los que pasaron por enfermedad, levántame la mano Únase aquí, venga Póngase aquí, de este lado El que pasó por enfermedad Le puedo decir que ya Jesús pagó el precio de su enfermedad Donde está la iglesia que cree eso Quiero a alguien tocando a alguno de los enfermos La iglesia extienda la mano para acá Extienda la mano para acá Ponga la mano sobre ello Los que pasaron enfermos Cierre sus ojos Y ahora mismo toda enfermedad empieza a soltarte Toda dolencia empieza a irse de tu cuerpo Le estamos dando una orden A toda enfermedad A toda enfermedad Ahora mismo Le estamos dando una orden Y estamos declarando que empieza a perder fuerza La enfermedad empieza a perder fuerza Suelta su cuerpo ahora Ahora, ahora, ahora Fuera de él Suéltalo 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 En el nombre de Jesús de Nazaret Levanta las manos Ahora mismo esa enfermedad te suelta Ese dolor te suelta Esa opresión te suelta Por la autoridad de aquel que venció la muerte Profetizo sanidad sobre ti Recibe ahora 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 el poder de Dios sana Sana tus tejidos Sana tus huesos Sana tus órganos Era más Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego del Espíritu Santo Recibe sanidad ahora Ahora, ahora, ahora Te vas a ir sana de aquí Te vas a ir sana de aquí El dolor no va a resistir La enfermedad no va a resistir Por el poder del Cristo que resucitó Recibe sanidad ahora Era más allá Gracias Levante las manos Toda enfermedad ordeno que te deje libre Ahora mismo Inflamación Inflamación Dolor Suéltala Te doy una orden Espíritu de enfermedad te ato Ahora mismo Llámete como te llame Presión alta Diabetes Inflamación Ahora mismo Dolor en los huesos Ahora mismo Declaro Sanidad sobre ti Ahora, 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 ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Dios completa el milagro hoy Ahora mismo Gracias papá por sanarla Recibe el milagro 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que te agobia Le doy una orden ahora Ahora mismo Sé libre Ahora mismo Sé libre Dije ahora mismo Sé libre A presión Suéltalo en el nombre de Jesús Ahora Por la autoridad de la palabra Declaro liberación Sobre este joven Declaro sanidad Sobre él Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias padre Por este milagro Alguien extienda la mano Para acá y de gracia Por este milagro Gracias Gracias padre por sanar Gracias por liberar A tu pueblo Gracias por liberar A tus hijos Tú dijiste en mi nombre Pondrán las manos Sobre los enfermos Y estos sanarán En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre Hablarán nuevas lenguas En mi nombre En mi nombre En mi nombre Es en tu nombre Que estoy ordenando Sanidad sobre esta joven Es en tu nombre Que estoy ordenando Que todo espíritu Se sujeta Es en tu nombre Que estoy estableciendo El milagro Ahora se mueve La piedra De tu casa Se mueve La piedra De tu familia Suelta a sus hijos Suéltalo Suéltalos Suelta a sus hijos Te doy una orden Por el poder De la resurrección Suéltala Levanta las manos Hoy tú quedas libre De toda opresión El diablo Vive Jehová En cuya presencia estoy Que todo poder Del diablo Hoy se debilita Hoy toda opresión En tu vida Se rompe Se rompe Se rompe El yugo Se te va a podrir Hoy No es mañana Hoy es el día De tu sanidad Hoy es el día De tu liberación Recibe Guerra Masaya El poder de Dios Está sanando Ahora 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 Eres libre 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 Haz lo que no podías hacer 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 Si no podías correr ¡Corre! Si no podías moverte ¡Muévete! Si no podías abrir ¡Cabrinka! Que hoy Dios Ha hecho un milagro Dije que Dios ha hecho un milagro contigo Ahora, 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 ahora ¡Recibelo! Levanta la mano, eres libre Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre Libre de toda opresión Libre de toda opresión Libre de toda opresión del diablo Ahora te libero Ahora enfermedad Fuera de su cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Levanta su voz! ¡Levante! ¡Levanta! ¡Yesúa! ¡Alguien llame a Yesúa! ¡Llamalo! ¡Mi amado! ¡Y es su voz! ¡Sí! ¡Sí, mi Dios! Agarre la mano del que está a su lado Usted que no pasó Ahí donde está Dios va a mover la piedra Ahí donde está Dios va a mover la piedra Agarra la mano del que está a tu lado Porque hoy hay piedras que en el mundo espiritual se van a mover Todo lo que está impidiendo que tú avances Dios lo va a quitar Todo lo que está impidiendo que Dios te entregue la bendición que te habló Dios lo va a quitar Todo lo que está impidiendo que tú subas al lugar donde Dios dijo que vas a llegar Hoy Dios lo va a quitar Levántale la mano al que está al lado Dile Hoy Dios va a mover la piedra Dile al que está a tu lado Hoy Dios te va a mover la piedra Vamos, dile al que está a tu lado Hoy Dios te mueve la piedra Dile al que está a tu lado Recibe el milagro Recibe el milagro Recibe el milagro Fuego de Dios 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 Mueve la piedra, Padre Mueve la piedra ahora Mueve la piedra ahora Mueve la piedra ahora Mueve la piedra ahora Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Poder de Dios Poder de Dios Levanta la mano, levanta la mano Recibe el milagro Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Llegó, llego, llego Llegó, llego, llego Llegó, llego Llegó De cara de esta palabra al que está al lado tuyo Dile hoy te van a mover las piedras Vas a ver la gloria de Dios Hoy es el día de tu milagro Dile no vas a salir igual En ángel que movió la piedra el domingo Que Jesús resucitó Está aquí para moverte la piedra Dile hoy recibe el milagro Vamos, 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 vamos Dile hoy, 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 hoy Vamos, muévele, muévele, muévele No vas a salir igual No vas a salir igual Y no vas a salir igual Vamos, vamos No vas a salir igual No vas a salir igual No vas a salir igual Da gracia porque alguien te movió la piedra hoy Da gracia porque hoy Dios te va a cambiar tu tristeza en alegría Da gracia porque yo te puedo ver en el mundo espiritual que te están cambiando la vestidura Entraste con vestidura de derrota Hoy es tu día de hoy Hoy es tu día de resurrección Hoy es tu día de resurrección Hoy es tu día de celebración te dice el Señor Hoy es tu día Lo que voy a hacer contigo Será tan grande Que va a sorprender la ciencia médica Voy a sorprender los médicos Voy a sorprender El fuego de Dios está sobre esta mujer El Dios que se me apareció en mi casa Está sobre ella Alguien adore a Dios por esta mujer El poder de Dios le está tocando Hay cambio En el diagnóstico que te dieron Hay cambio Dios me dice Dile que cambio el diagnóstico Yeshua ¿Dónde están los que alaban a Yeshua? Yeshua ¡Jesua! 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 Lo que pasaron ahorita enfermos Regrese aquí Lo que pasaron por sanidad Regrese aquí Regrese Vamos a poner ahora la fe Míreme Quiero que ustedes hagan lo que no podían hacer Si usted no podía hacer algo Hágalo ahora Hágalo ahora Si usted no podía apretarse Apriétese Si usted no podía mover el cuello Como está haciendo ahora Muévelo 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 el cuello Muévelo el cuello El poder de Dios está sobre ti Hay un milagro Esos tejidos fueron liberados ya Ese viento te soltó A lo que no podías hacer con el cuello Hazlo 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 Porque voy a buscar unos resultados El martes Y no sé qué va a pasar conmigo Y me siento ¿Te dieron unos resultados o te van a dar? No, me lo van a dar Te lo van a dar Y me tiraron placas en el corazón Aquí Los pulmones No, pero que el milagro sucedió hoy Ya esos estudios Eso lo cambiaron Mírame Mírame Cuando vayas el martes Dile que te chequen Que te hagan un chequeo Porque hoy Dios te sanó a ti ¿Tú me entendiste? Dios te sanó a ti Esa garganta tuya está sana Y esos pulmones Están sanos Sí, sí, sí Y tu corazón También está sano ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú sabes lo que Dios quiere de ti? Que sea agradecido Que después no te vaya a fumar juca Cuidado Marihuana No inventes Sí Tú no vas a volver a fumar la marihuana Esos pulmones que Dios te está sanando No es para que lo inventes Es para que los domingos Venga a darle gloria A aquel que vive y reina Alguien alabe a Dios por él Venga acá hermana Venga acá ¿Con qué? ¿Con qué tú viniste cuando viniste? ¿Qué tú tenías? Con un fuerte dolor en el cuello Que yo no podía ni mover el cuello ¿Con qué? Fuerte dolor en el cuello ¿No podía moverlo? No, yo pasé agarrándome el cuello Yo vine por fe Y yo dije yo hoy me voy sana En el nombre de Jesús Muévelo ¿No podías hacer eso? No, no podía hacer nada No podía ni hacer así Ni doblar ni siquiera la cabeza ¿Te dolía si lo movías? Tenía que agarrarme ¿Y qué tiempo tenía con eso ya? Eso fue desde antes de ayer ¿Desde antes de ayer? Pero hoy el que resucitó En el nombre de Jesús Gracias Señor Alguien denle un aplauso a Dios por ella Gracias Padre Gracias Señor Gracias ¿Con qué tú viniste? Yo, usted había orado por mí Por un dolor que tenía fuerte ¿Un dolor en qué lado? En el pecho En este lado En el pecho Cuando oramos por ti ahorita lo tenía Pero el hermano que vino con el problema que tiene Volvió y me dio fuerte, fuerte el dolor Pero ya se me quitó Ya se te quitó La honra y gloria de Dios Es que se tenía que quitar Porque el Dios que está aquí Ya está para sanar Cuando él entró Tú lo tenía en qué lado Tenía el dolor ¿En qué lado? Aquí En el pecho ahí Y ya no lo siente Ya no Alguien denle un aplauso a Dios por ella ¿Cuánto dan aplauso a Dios por ella? ¿Con qué tú viniste? ¿Con qué tú viniste? A mí me diagnosticaron hace varios meses antimatismo No he comprado los lentes Ni tampoco los voy a comprar Tenía varias semanas Con migraña fuerte Los ojos no Me molestaban mucho La cabeza me ardía Un dolor de cabeza fuerte Que yo pensaba que me iba a dar algo Y vine con el dolor de cabeza Y con los ojos Pero ya no me siento nada Y vine también por el milagro de mis hijos Y me lo llevo Amén Alguien dale gracias a Dios por ella Ven acá ¿Tú me conoces a mí? No me conoces Yo tampoco te conozco Pero el Dios que te trajo Me dijo que hay un milagro en ti Gracias, Jesús ¿Qué fue lo que te diagnosticaron a ti? Yo vine porque me dieron una pedrada aquí atrás ¿Te dieron una pedrada? ¿En ese lado? Ajá ¿Y qué te provocó eso? Yo caí porque no sentía ni los pies ni las manos Y vine ayer Caíste cuando te dieron la pedrada Caíste al piso Y no sentía los pies ni las manos Luego yo le dije al Señor Que hice un milagro Porque yo no quería ir al médico Y me paré aquí Y le dije al Señor Que yo quería un milagro Porque me dolía mucho aquí Y no podía dormir ¿Qué pasó con el dolor ahí? Antes te di en la pedrada Muévelo A lo que no podía Ay, chaval Ese es el Dios que tú y yo adoramos Alguien celebre a Dios por ella Mi mamá y mi esposo son testigos que yo no podía dormir Mi mamá tuvo que atenderme en mi casa Y mi esposo trasnochándose conmigo del dolor Y yo le dije en la madrugada a las cinco No puedo dormir, me duele mucho Y hoy me ha dolido muchísimo Y yo le dije yo voy a pasar porque yo no aguanto el dolor Pero viniste al mejor lugar Viniste a tu mejor lugar Yo me dijo le voy a cambiar ese dolor en celebración Donde están los que celebran con ella Los que celebran con ella Alguien denle un aplauso fuerte a Dios Mire, antes de terminar Yo quiero hacer una oración por salvación Tú eres cristiana ya Eres cristiana Pero yo quiero orar por salvación antes de terminar Quédese ahí, quédese ahí Quiero orar por salvación ¿Qué me dice el pastor? Ore por mí, por salvación Quiero orar antes de terminar Quiero orar por salvación Quiero orar por salvación Pero yo sentí que Dios te sanó ahorita también Cuando te pasaste ahí ¿Con qué tú viniste aquí? ¿Con qué tú viniste? Yo vine con un pequeño dolor ahí ¿Con un pequeño dolor en ese lado de ese costado? Si te apretaba, ¿qué pasaba? Me mejoraba si me apretaba Porque desde que me quitaba la mano me dolía Desde que te quitaba la mano te dolía Eso no puede pasar Apriétate, apriétate Confía Dale de nuevo ¿Eh? Que no me duele ¿Tú sabes por qué no te duele? Porque el que resucitó te sanó Ahí cuando te oré te sanó Alguien aplauda a Dios por ella Wow Alguien celebre Alguien celebre por este milagro Vamos a orar por salvación por ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!